Te pierdo si ella me llama, aunque sea a las seis la mañana Una reina es a mi dama, vida de reino, hate for the others Me pierdo con su mirada y la encuentro entre la frazada Una reina es a mi dama, vida de reino, hate for the others El único en esto que lo hace así, siendo siempre honesto pa' esto nací Si me lo merezco porque lejos fui Tomé decisiones que en otros no vi, si tuve pasiones y las perseguí Se ven los renglones que hoy escribí Atrapado, atrapado, me tiene atrapado Condenado, condenado, estoy condenado A tocar, a tocar, su cuerpo volado Alocao, alocao, me dejó alocado Atrapado, atrapado Condenado, condenado Atrapado, atrapado Condenado, condenado Porque ya nunca nos faltan ganas Y es que sabemos muy bien usar las cosas nuestras, no se los demás Hoy viví la vida loca en paz Sus labios me dejaron descolocado Veo sus figuras con todo apagado Creo si lo cura, curará Lo mal es que tuve y que me han dado Yeah, yeah, yeah Dejemos que el resto nos mire así Con cara enojado porque hay que vivir Tira la mala, dicen yo no fui Sobora limón en un vaso con jean Le doy otro trago, le digo vení Báilemos unos pasos que hoy aprendí Atrapado, atrapado, me tiene atrapado Condenado, condenado, estoy condenado A tocar, a tocar, su cuerpo volado Alocao, alocao, me dejó alocado Atrapado, atrapado, me tiene atrapado Condenado, condenado, estoy condenado A tocar, a tocar, su cuerpo volado Alocao, alocao Yeah, suena el celepero Su mensaje hay primero A veces llegan más pero solo el de ella yo quiero Y si tu labio tengo Se pausa el mundo entero Solo por un segundo aunque parezca eterno Atrapado, atrapado, oh 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 Oh, 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 atrapado, atrapado Oh, 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 condenado, condenado Oh, oh, oh Oh, oh, oh